En este video les enseño a integrarle programas a Windows. Ah caray, eso si me interesa. De esta manera usted podrá hacer su propio sistema operativo personalizado y ahorrarse mucho tiempo de instalación. Le mostraré el método sencillo y el que toma menos tiempo preparar. Comenzaremos con la creación de una unidad de almacenamiento virtual. Para esto es muy importante tener espacio disponible, más o menos unas 30 o 60 GB. Todo depende de la cantidad de programas que usted le quiera integrar a su sistema operativo. Para crear la unidad virtual ingresamos a administración de equipos. Luego en el apartado administración de discos seleccionamos una unidad de almacenamiento y luego ingresamos a la pestaña acciones. Aquí le damos a crear VHD y en esta ventana emergente vamos a asignarle una ubicación donde se va a guardar dicha unidad de almacenamiento. Asignamos una cantidad de GB, todo depende de la necesidad que usted tenga. En tipo de formato dejamos como VHD ya que es más que suficiente y en el apartado tipo de disco duro lo dejamos en fijo. Le damos a aceptar y esperamos a que se cree la unidad virtual. Una vez creada aparecerá acá en la lista de unidades de almacenamiento. Lo único que usted debe hacer es darle clic contrario e iniciar disco. Acá es muy importante seleccionar el apartado de estilo de partición correcto. Recuerde que si es MBR este es el registro de arranque tradicional. Si escoge GPT este va a funcionar específicamente en la nueva generación de computadores con el nuevo sistema UFI. Para no alargar más este video dejaré este otro donde explique a detalle cuál es la diferencia entre MBR y GPT. Y para el ejemplo de este video escogeré la opción MBR. Le da en aceptar y listos. Lo que tiene que hacer aquí es darle clic contrario a esa unidad de almacenamiento y luego ocultar. Esto es como si expulsáramos la unidad de almacenamiento. Es muy importante hacer este paso para poder utilizarla en un virtualizador. Aquí usted puede utilizar cualquier virtualizador. Por ejemplo yo voy a utilizar BINWAR. Vamos a iniciar creando una máquina virtual personalizada. En la cual vamos a instalar Windows. Cuando lleguemos al apartado donde dice seleccionar disco o seleccionar unidad de almacenamiento. Vamos a seleccionar la que dice usar un disco virtual existente. En la mayoría de virtualizadores aparece esta opción. O aparece la opción de escoger una unidad de almacenamiento VHD. Una vez seleccionada esta opción nos pedirá la ubicación de dicha unidad virtualizada. Aquí simplemente vamos a la carpeta o lugar donde tenemos la unidad virtual. Y en dado caso de que no le aparezca. Simplemente le da aquí en esta pestaña ver todos los elementos. Y automáticamente aparecerá. Selecciona la unidad. Y la máquina virtual se habrá creado también con una unidad de almacenamiento virtual. Lo siguiente es instalar el sistema operativo. Y cuando llegue a la configuración del país o a la configuración de cuenta de usuario. Va a activar la cuenta de administrador. Para ejecutar la cuenta de administrador. Va a oprimir la combinación de teclas CTRL-SHIFT-F3. Gracias a que vamos a poder ingresar por medio de la cuenta de administrador. Va a poder instalar cualquier paquete de programas. O hacer cualquier tipo de modificación. Sin dejar un rastro de una cuenta o nombre de una cuenta. Cuando inicia la sesión de administrador. Le va a aparecer una ventanita como la que le estoy mostrando en este momento. Esta ventanita no la puede cerrar. Ahora lo que usted va a hacer dentro de esta sesión de administrador. Es instalar cualquier programa. Por ejemplo yo voy a instalar Office. Una vez instalado Office o el programa de su preferencia. También lo puede activar de una vez. Y apenas termine de instalar todos los programas con los que quiere personalizar. Este sistema operativo. Lo que va a hacer es ingresar al panel de control. Y eliminar cualquier programa o archivo que no sea genérico. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo en mi caso para poder utilizar la máquina virtual. Tuve que instalar las herramientas de VMware. Lo que voy a hacer es eliminarla. Ya que esto no lo necesito en un PC físico. Una vez ya tenga todos los programas instalados. Y todo lo que no necesito desinstalado. Lo que voy a hacer es ingresar a la ventana que anteriormente le dije que no cerrara. Aquí le damos clic en la opción generalizar. Y luego en opciones de apagado le damos apagar. Luego le damos aceptar y listos. Esta ventana lo que va a hacer es eliminar cualquier configuración de algún driver por defecto que hayamos utilizado en la máquina virtual. Con el fin de dejar la máquina totalmente limpia de dichas configuraciones. Al haberlo utilizado por medio de una cuenta administradora no vamos a dejar rastro de alguna sesión en específico. Y vamos a conservar todos los programas instalados. Ahora podemos utilizar este sistema operativo personalizado de dos maneras. Conservándolo como una unidad de almacenamiento virtual para hacer clonación o transformando dicho sistema operativo en una ISO. Si lo utilizamos como una unidad de almacenamiento virtual para hacer clonación. Los procesos de instalación durarán alrededor de 6 a 10 minutos o mucho menos. De hecho ya tengo un video donde muestro que esto es así. Sin embargo les voy a mostrar rápido el procedimiento. Por ejemplo yo lo quiero instalar en otra máquina. Lo único que tengo que hacer es conectar la unidad de almacenamiento de esa máquina al PC. Posterior a esto utilizar un programa de clonado. Yo voy a utilizar este programa. Selecciono la unidad de almacenamiento virtual como origen. Y luego selecciono la unidad física del computador al cual le quiero instalar este Windows como destino. Sigo los pasos correspondientes y espero a que la clonación termine sin errores de lectura y escritura. El proceso de clonación me tomó 3 minutos y sin errores de lectura y escritura. Ahora bien, cuando yo conecté esta unidad de almacenamiento al equipo y le de iniciar. Automáticamente me va a cargar el sistema operativo en la configuración previa a la creación de una cuenta de usuario. O sea, en el apartado donde se escogía la región. Lo cual nos ahorraría mucho tiempo porque sería escoger esa opción, crear la cuenta de usuario y esperar a que se cree la cuenta. Una vez carga la cuenta aparecerá con todos los programas que ya habíamos instalado previamente. Y lo único que tenemos que hacer es actualizar los drivers y listos. Ahora bien, si lo que usted quiere es crear una ISO que pese alrededor de unas 8 o 9 GB lo va a poder hacer. Por eso les voy a dejar en la descripción de este video el directo donde explican paso a paso de cómo hacer para tomar este sistema operativo que usted acaba de crear con programas en específico y transformarlo en una ISO. Y desde ahorita le digo que ese procedimiento toma bastante tiempo. Por esa razón yo simplemente le mostré este método que es mucho más sencillo, requiere de menos potencia a nivel de procesador. Y al mismo tiempo en teoría es más práctico debido a que si usted ya tiene sus sistemas operativos listos. Simplemente le tomará unos 3 a 6 minutos una clonación y una actualización de drivers. Bien, si le gusta este tipo de contenido no duden en apoyarnos con un me gusta, dejando su opinión en la caja de comentarios, suscribiéndose y compartiéndole a todo aquel que le sea de utilidad. Nos vemos hasta un próximo video, chao pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!